¿Cuál es la deuda que tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la deuda que tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la deuda que tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la deuda que tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la deuda que tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la deuda que tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la deuda que tiene el Ministerio de Salud?